Hey que onda a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Rocket League Estamos jugando 4x4x4 Estamos jugando 4x4x4 Esta semana si fue mucho de Rocket League Por si lo vieron en el canal Estuve en temporada Que idiota estoy Estuve en temporada de exámenes pero ya salí Al menos de los de mi tronco común Los exámenes de mi tronco común Solo faltan los de especialidad Que son Cocina y francés Soy libre por fin Del semestre, de la escuela, de todo ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa Más videos en el canal Trataré de subir dos Me gustaría subir dos al canal ahora Que estaré así como de Vacaciones Estos meses El A Ok 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 Y vamos a Traer bastantes cosas al canal también me gustaría De Apex Me gustaría también traer titanfall Que leí en el comentario de un suscriptor En el video de Apex Que Fugar a titanfall Y ¿Qué más? Me gustaría comprarme un Minecraft también Soy muy fan Sí, soy fan de Minecraft Lo jugué mucho de niño Con mis amigos Con todos Este Y... Si me gustaría empezar una serie Algo Ahí Este Ok 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 Y Ay Y pues nada Espero me entiendan lo de los exámenes Para mi la escuela es primero Ay que tonto Para mi la escuela es primero y si Y Y si Le di prioridad a eso Los de Los de Rocket League si los grabé algunos el fin de semana Y los tuve que grabar en la en Los tuve que subir en la semana Ya para Pues para que tuvieran algo en el canal verdad Y pues Tenían que estudiar también Y ya solo me tomaban unos minutos para editar Subirlo y ya Este Este Y ya Pero espero me entiendan eso ¿Verdad? Este Así que vamos a seguir Vamos a tratar de meter Otro balito Bonito Nooo Ok, 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 ok También tengo que Subir Que vas a Tushima Que ahí lo tengo Ay no te creo Que ahí lo tengo abandonado No es que lo tenga abandonado Sino que Porque no tengo tiempo ¿Verdad? Eh... Por lo que digo Para no repetirlo Que tonto No lo metió No lo metió No lo metió Ah y ayer no pude subir video Viernes no pude subir video Viernes no pude subir video Porque si me sentía Un poquito más de la cabeza Me adoré bastante Me pude que duerme En la sal Me quedé duerme en la sal Dicen que Dicen que cuando Que cuando duerme rico Es donde se marcan Esas cosas Donde duermen El colchón O lo que quieras dormir Este... Ay Dios Y se me marcó todo El colchón se me marcó todo Cuando me quedé duerme en la sala Como me quedé duerme en la sala Se me marcó este Marcado el... El colchón O sea que significa que Pues dormir rico ahora Que si dormir rico Va bien Va bien Ehh... 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 Soy tonto La pude haber parado pero... No Y de verdad estoy... Estoy muy feliz porque el... El... Canal se ha ido... Creciendo poquito a poquito Eh... Me da gusto eso la verdad Ehh... Que haya gente que ve los videos Que se suscribe y todo eso Y ya no les quiero pedir... Que se suscriban O sea ¿Cómo lo digo? Si les gusta mi contenido Que son videojuegos Todo eso Este Si no les gusta No los obligo a nada Uy No los obligo a nada Este Ya No los obligo A mi me gusta Pero si esta recibiendo mucho A poder el canal y eso me gusta Gracias a todos Se los agradezco bastante Este Ojo Tercer gool Tercer gool Y de verdad Muchas gracias a todos Los quiero bastante Muchas gracias a todos Somos 70 y algo Descubre gool Y si Muchas gracias La verdad Me estoy muy feliz Me estoy muy feliz ¿Qué vamos a ir? Ah ya quedan Y yo me di todos los goles Que chido Bueno espero les haya encantado Ah mira ganamos un trofeo Espero les haya encantado El video Y pues nada Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo